Y el estado de salud de 12 policías aún es delicado luego que ellos fueran violentamente impactados por una furgoneta en plena avenida Tomás Marzano. El impacto fue brutal. Dos policías que iban a bordo de una motocicleta impactaron brutalmente contra una furgoneta. Ellos no tomaron en cuenta que una de sus colegas le había dado pase a otro vehículo. El policía que iba manejando por la vía del Metropolitano no frenó, ocasionando el accidente. La furgoneta incluso pasó sobre la moto. A un lado, los agentes terminaron tendidos en el suelo. Se trata de los suboficiales de tercera, de la unidad de los Alconos, Milber Lozano Guevara y Antony Cruz López. El accidente fue ocasionado en el cruce de las avenidas Tupac Amaru con Tomás Valle Independiente. Los policías fueron trasladados a una clínica local. El estado de ambos es delicado. Mientras que el conductor de la furgoneta, José Abel Inga Espinosa, de 21 años, fue trasladado a la Comisaría de Independencia para las investigaciones correspondientes.